Yo también te quiero. Te quiero muchísimo. Te amo mucho. Tranquilo, tranquilo. Ya podemos irnos. Te llamaremos a vos. Cuídate mucho. Tranquilo. ¡Mamá, no te vayas! Tu mamá volverá pronto, te lo prometo. Créeme, Douglas. Confía en mi cariño. Sí te creo. ¡Bahar! ¡Bahar, espera, por favor! ¡Ya suéltame! ¡Bahar, hablemos! No te vayas, te lo pido. Si quieres, te pediré disculpas. Por favor. Lo único que quiero es que nunca vuelvas a llamarme, entiéndelo. Se acabó. ¿En serio? Se acabó. ¿Estás segura? Eso creo. Por primera vez estamos de acuerdo. Estoy harto de que no logres entender de tu crueldad, de correr detrás de ti. Estoy harto de todo eso. Una relación no puede sobrevivir así. Cuando uno realmente ama a alguien, no es capaz de lastimarlo. No lo trata como si fuera, no sé, su empleado o su esclavo con ese desprecio. ¿Me entiendes lo que trato de decirte, Bahar? ¿Pero por qué sigo hablándote de estas cosas? De todos modos no entiendes y nunca entenderás. ¿Por qué? ¿Por qué?